Bienvenidos queridos amigos, los saludamos desde Catholic League, el informativo de la Diosi de Granada en Colombia. Hoy es viernes 17 de junio del año 2022. Le damos la bienvenida. Desde las oficinas de la Pastoral de Medios de Comunicación les queremos contar acerca de nuestra primera nota de este día viernes, la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad que tuvo lugar el pasado domingo 12 de junio y una parroquia de nuestra diócesis celebró su fiesta patronal. La parroquia Santísima Trinidad en el centro poblado de Peñalito, municipio de Vistahermosa, celebró su fiesta patronal el pasado domingo 12 de junio. Con Eucaristía presidida por Monseñor José Figueroa, obispo de Granada, la parroquia Santísima Trinidad celebró su fiesta patronal. El padre Wilson Albeiro Antolínez, párroco de esta comunidad, quien también está liderando la construcción del templo parroquial, transmitió la celebración en vivo por Facebook y acompañados por un gran número de fieles, celebraron con alegría en el centro poblado de Peñalito Vistahermosa su fiesta patronal. Sobre este misterio de la Santísima Trinidad nos cuenta la iglesia misma que un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. El misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, es el misterio central de la fe y la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en sí mismo. Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los apóstoles. Después de la resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre. Y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único Dios era el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos creemos que la Trinidad es una. No creemos en tres dioses, sino en un solo Dios en tres personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección. Son un solo Dios. Además, sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas. Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la diversidad de su misión. Dios Hijo, por quien son todas las cosas, es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo, en quien son todas las cosas, es enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador. Lo vemos claramente en la creación, en la encarnación y en Pentecostés. En la creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe. En la encarnación, Dios se encarna por amor a nosotros en Jesús para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre, en la persona del Espíritu Santo, cuya misión es santificarnos, iluminarnos y ayudarnos con sus dones a alcanzar la vida eterna. Felicitamos a la Parroquia Santísima Trinidad en Piñalito por la celebración de su fiesta patronal. En nuestra segunda nota les queremos contar acerca de la solemnidad del Corpus Christi, que celebraremos este domingo 19, pero que en muchas parroquias del mundo también han celebrado el pasado jueves. Y así ha sucedido en la Parroquia San Juan Bosco, en nuestra diócesis de Granada. La Parroquia San Juan Bosco en el municipio de Vista Hermosa celebró este jueves 16 de junio la solemnidad del Corpus Christi, solemnidad que también celebraremos en toda la iglesia este domingo 19. A mediados del siglo XIII, Pedro de Praga, sacerdote que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, realizó una peregrinación a la ciudad de Roma para pedir sobre la tumba del San Pedro una gracia especial. A su retorno a Bolsena, mientras celebraba la Santa Misa en la cripta de Santa Cristina, se percató de que había un rastro de sangre sobre el corporal, o sea, sobre el paño litúrgico de color blanco que se coloca sobre el altar, cuya fuente era la forma u hostia consagrada que tenía en sus manos. La noticia llegó rápidamente a oído del Papa Urbano IV, quien se encontraba cerca de la cripta. Pronto, el pontífice mandó que el corporal sea llevado a su presencia. Una vez que lo tuvo frente a sí, lo contempló maravillado. El Papa entendió que se trataba de un milagro auténtico, con un mensaje claro, los fieles han de fortalecer su fe y amor a la Eucaristía. Entonces publica la bula Transitorus, en la que quedó establecida la celebración del Corpus Christi para la Iglesia Universal todos los jueves después del Domingo de la Santísima Trinidad. El Papa además encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación del oficio litúrgico propio del día y la composición de himnos para la misa. Por su belleza y profundidad, dos de esas composiciones han quedado asociadas para siempre al Corpus Christi. Los himnos Targún Ergún y el Laudación Salvatore. Posteriormente, el Papa Clemente V, durante el Concilio General de Viena en el año 1311, confirmó la importancia de la celebración del Corpus Christi y publicó un nuevo decreto pontificio en el que la bula de Urbano IV estuvo incorporada. Luego el Papa Juan XXII instó a la observancia de la fecha. En la parroquia San Juan Bosco, en el municipio de Vista Hermosa, este jueves, presididos por el padre John Freddy Castaño, la comunidad celebró la solemnidad del Corpus Christi con fe y alegría. Y próximos a celebrar las elecciones presidenciales tan importantes en nuestro país, en Colombia, los obispos de Colombia precisamente han enviado un mensaje. Al acercarse la segunda ronda de las elecciones presidenciales, queremos reiterar el llamado a toda la ciudadanía para expresar su decisión política de manera consciente, informada, conociendo los programas, responsable, pensando en el bien del país, de manera ética. Que sea un voto que nos lleve a construir un proyecto de nación compartido. Esto nos implica desde todas las órbitas, particularmente los sectores políticos que están hoy en la contienda, que están haciendo las propuestas al país, como legítimamente se debe hacer, para que mantengan el sentido ético en todo momento y lo expresen en todas sus expresiones. Sea en la forma como invitan al electorado, sea en la manera como proponen ideas o como debate, pero mantener un sentido ético que consolide un futuro de país en el que podamos convivir de manera armónica toda la ciudadanía. Que el Señor de la Vida nos acompañe como ciudadanía a dar las mejores decisiones en este momento tan importante de nuestro país y a garantizar el derecho al ejercicio y al voto de todos los que quieran participar en esta contienda con sentido ciudadano. Y en nuestra última nota les queremos contar acerca del encuentro que ha tenido el Papa Francisco con monjes y laicos budistas invitando a trabajar juntos como hermanos. Esta nota la hemos tomado de la página de Vatical News y aquí la tenemos para ustedes. Al recibir a un grupo de monjes y laicos budistas junto a varios representantes de la Iglesia Católica en Tailandia, este 17 de junio el Papa Francisco les habló del crecimiento, del diálogo y de la colaboración entre ambas tradiciones religiosas. En un momento en el que la familia humana y el planeta se enfrentan a múltiples amenazas, el diálogo amistoso y la estrecha cooperación son aún más necesarios. Lamentablemente de todas partes se oye el grito de una humanidad herida y de una tierra desgarrada. Buda y Jesús comprendieron la necesidad de superar el egoísmo que genera conflictos y violencia. El pontífice subrayó que en el mundo actual la tarea de los cristianos y los budistas es guiar a sus respectivos fieles hacia un sentido más vivo de la verdad de que todos somos hermanos y hermanas. Y esto implica que debemos trabajar juntos para cultivar la compasión y la hospitalidad hacia todos los seres humanos, especialmente los pobres y marginados. Con este espíritu aliento sus esfuerzos para profundizar y ampliar el diálogo y la colaboración con la Iglesia Católica. A propósito del 50º aniversario del encuentro del 17º Patriarca Supremo Budista de Tailandia con Pablo VI, el Papa les agradeció esta visita que renueva los lazos de amistad y colaboración mutua. Y les queremos agradecer a todos ustedes queridos amigos que nos siguen en las redes sociales de nuestra diócesis de Granada en Colombia. Esto es Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. Feliz día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!